Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y otro vídeo más, otro tutorial más y otra vela diferente más Esta vez vamos a hacer una vela de cumpleaños, para eso tenemos aquí nuestro molde para hacer el número El número va a ir hecho en cera de 56 grados y es el que va a llevar la mecha A mayores le vamos a añadir una anilina líquida en color azul Bien, tenemos ya casi fundida del todo nuestra cera, la cera para hacer la figurita Y la que tengo aquí es color carne, con la que voy a hacer el cuerpo Después, con los otros colores que he ido preparando, pues lo iré vistiendo Utilizaré la pistola de calor si me es necesario Y bueno, los parillos son para después, cuando haga la cabeza, poder sumergirla en un baño de cera A ver si os gusta el tutorial y si es así, ya sabéis, pulgar para arriba y suscribiros si aún no lo habéis hecho Así es como me llega a mi la cera, así como tipo bloque Yo después la fundo y le añado la anilina para conseguir estos colores Aquí ya tengo la de color carne lista, vamos a hacer la cabeza Hacemos dos mitades Las unimos con un poquito de cera, ponemos el palillo Y a sumergir, ahora, juntamos bien Y ahora que se ha enfriado un poquito, le ponemos el palillo Y le damos unas vueltecitas sobre, dentro del baño de cera, de color carne, también Esperamos a que enfríe Mientras que va enfriando, voy a hacer el torso y las extremidades Con el molde para jabones Este será el de las extremidades, no lo llenaré de todo Y este será el del torso Ahora, a esperar que enfríe un poco Aún esta se mantiene caliente, ideal para cortar Digo que es ideal porque si enfría un poquito más, pues nos costaría un poquito más Cortar lo que es la cera Ya veis que no me voy a complicar a hacer los brazos y las piernas Unas barritas Del mismo grosor, claro Aquí tenemos los cuatro Estos van a ser los brazos Y ahora las piernas un poquito más largas Porque ya en ellos van a ir incluidos los pies Y ahora vamos a cortar el torso Pues ya veis, simplemente un rectángulo Y ahora le iré quitando capas de cera Porque es muy grueso Ahora con estas herramientas especiales Voy a dedicarme a ir tallando poco a poco estas piezas de cera Vamos a ir desbastándolas Bueno, con estas herramientas y con el cuchillo también Vamos quitando poco a poco las casas de cera Vamos suavizando las aristas Primero Y dándole forma Ahora voy a pasar con uno de los brazos Después seguiré un poquito más con el torso Y lo mismo Ir quitando aristas Ir redondeándolas Este quizás es el paso más laborioso El de hacer el cuerpo Aquí tendréis la comparativa de cómo he dejado el brazo Aún le quito un poquito más Es una aproximación por ahora Así nos quedaría la cabeza con el tronco Y los brazos Vamos a ir con las piernas Ya Voy a cortarles lo que van a ser los pies Antes de seguir tallando las piernas Y ahora sí A darle forma un poquito más redondeada a las piernas Me he pasado al cuchillo porque ahora la cera ya se ha enfriado bastante Bien, así sería más o menos nuestro muñequito Para unirlo Pues simplemente el calor de la Dándole calor a la cera Ya se junta Lo he separado ahora para ir vestiéndolo Para vestirlo Pues haré dos plaquitas De este color azul Con la medida De la parte de delante Y la parte de atrás Y ahora con el calor de las manos Le voy dando forma a estas dos laminillas Para hacer la camisa del muñeco Y ahora recortamos Lo mismo con los brazos Aquí tendríamos ya puesto Una de las mangas Ya veis que unirlo al cuerpo No cuesta trabajo Con esta cera Después aún iré retirando más cera Le daré una Que sea un poquito más proporcionado El muñeco Aunque bueno Mi idea era hacerlo un poquito Chaparrito Ahora vamos a los pantalones También lo haré con dos Dos laminillas De cera La parte delantera Y la parte trasera Ya lo tenemos montado El pantalón Ahora vamos a unir bien La cera En los laterales Aplicándole un poco de calor Hay que recordar Que con esta cera maleable No hay que pasarse Con el punto de calor Porque se nos volvería líquida Ya tenemos puesto Listo el pantalón Vamos a unirlo al cuerpo Y ahora vamos a retocar Lo que son los laterales En la unión del cuerpo La parte de atrás Parte delantera Que esté bien integrado En el cuerpo Y ahora llegó El momento de los pies Otra vez un poquito De calor Ya que se ha enfriado Bastante esta cera Hombre Sería más fácil Si le Insertáramos unos palillos O unos alambritos Pero bueno He procurado Bueno No he querido utilizar Nada Que no fuera cera Vamos a hacerle Los Los tenis Las Las zapatillas De deporte Que lleva La figurita Es recubrir Los pies Con Pues con trozos De lámina azul Retocamos Un poco Ahora la Llegó el momento Del sombrero Ahora es un Sombrero peculiar Por eso Le estoy haciendo Las marcas Es tipo Boina Hacemos unos Cortecillos Para que se nos Doble bien La cera Y no nos rompa Ahora le aplicaremos Un poquito De calor Hemos quitado Retirado la cabeza Para que nos sea Más fácil Trabajar Y no estropear El cuerpo Bien Ya le he puesto La boina Le estoy ahora Integrando Triángulos En color azul Para hacerlo De dos colores Me ayudo Con las herramientas Para que nos quede Lo más liso Posible Vamos a por El cuello De la camisa Ya se nos sujeta Sola la cabeza Ya os digo No hace falta Ni ponerle Ni palillo Ni nada Y ahora Decorar un poquito Ya lo que es La figura Ya tenemos Así en general Los adornos De los De los tenis Los ojos Es una figura Bastante básica No me No me he parado A tallar Realmente Le hemos puesto Unas gafas Ahora le voy a hacer Un poquito De pelo Quitando Unos trocitos De un bloque De una pastilla De cera Ahora les partimos Con las manos Y se los ponemos No he trabajado Realmente La escultura En este vídeo Ha sido Un modelado Muy básico Para que podáis Hacer en casa Y ahora pasamos Con el número Mecha Situada Le ponemos Un trocito De palillo Para pincharlo En la base Le añadimos El azul Que ya tiene La anilina Anilina líquida Que he utilizado Esta vez Aprovecho Para echarlo En la plataforma Le he añadido También un poquito De naranja Y ahora Le añadimos El blanco Para el fondo Y ahora Desmoldar Con mucho cuidado Situamos El número En su lugar Y después La figurita A mayores Le he hecho Unas Semiesferas Para decorarle Un poquito más Esta Esta vela De cumpleaños Veis Que no se cae Está sujeto La figura Y este es El resultado Final Espero que os haya gustado Y muchas gracias Por verme Me